la variedad 100% carnes o viñones la región el valle central en chile que porque lo hemos seleccionado como el vino de la semana porque se trata sin lugar a dudas de uno de los grandes clásicos del anaquel de vino no sólo en venezuela sino podríamos decir del mundo de una de las viñas que las bodegas que es mayores propietarios de viña en el universo como la viña conchitoro y sin lugar a dudas y sin más te presentamos a nuestra selección para el vino de la semana este es el casillero del diablo carne soviño 2011 ya lo tengo servido para airear un poquito vino de cierta fuerza pero brevemente dos cosas porque siempre comento cuando tengo que presentar el casillero del diablo porque bueno es lógico que nosotros por ejemplo siempre promovemos esta idea de ir probando nuevas cosas pero esto no está divorciado con también hacer un reconocimiento a aquellas etiquetas que consistentemente año tras año nos da un nivel de calidad propio a su precio ajustado a su precio y yo creo que en eso concha y toro es emblemático en su línea frontera su línea casillero trigo marca de casa concha en cada una de ellas va a encontrar año tras año un nivel de calidad bastante bastante aceptable vino bien agradables para compartir esa es una razón la segunda razón es el enólogo el señor marcelo papa así como hace casillero el diablo que es una etiqueta fuerte en volumen también marcelo papa es el enólogo de marqués de casa concha entonces esa calidad extrema que se utiliza en marqués de casa concha de cierta forma es adaptada a los términos de volumen que se tiene que manejar en casillero del diablo pero lo cierto es que estás en buenas manos cuando decides descorchar una botella de los tintos de casillero del diablo entonces ya lo tenemos en copa vamos a comenzar a ver nuestra selección para el vino de la semana este es casillero del diablo el cabernet soñón año 2011 importaba en venezuela por ron santa teresa lo primero que vemos el color típico de un cabernet joven un rubí con cierta intensidad todavía poca poca evidencia de algún tipo de evolución recordamos que este vino pasa alrededor de nueve meses de crianza en barrica vamos a percibir en nariz lo que tenemos aquí está la piel de la ciruela negra y algo de pimienta y fíjate que es interesante porque la primera vez que servía este vino lo que es pimienta negra y algo de uno está allí presente acompañando y recordándote que este es un vino de cierto cuerpo de cierta envergadura que por supuesto que va a afectar o va a relacionarse con lo que vas a hacer con él ahí está sabrosa nariz el malveje el cabernet muy expresivos en nariz entonces vamos a probarlo salud y éste es el casillero el diablo carne sueño 2011 cuerpo medio en la boca la primera capa de frutas muy cítricas como digamos la fruta rosa cítricas como la la fresa pero después si ya te viene entrando ese carácter más de ciruelas a la silueta de la silueta carnosa oscura importada y en ese final largo que te recuerda al humo un final placentero que se va desprendiendo y que te habla de lo que puedes hacer con este vino y precisamente que puede hacer con el vino de carnes perfecto también para queso con maduración esos dos usos maravillosos carne roja y te hace salivar estos vinos que te invita a comer entonces si tienes un buen churrasco que como te digo hacia rojo este vino con estas ideas y con este cuerpo va a ser una buena combinación que cuánto cuesta este vino algo más de 500 bolívares ya sabemos que este año ha sido todo muy fluctuante en este particular pero más o menos ese es el precio sugerido de venta entonces porque me permite revisitar un clásico del anaquel venezolano y mundial de vino una de las grandes marcas chilenas muy reconocida calidad consistente año a año sin lugar a dudas nuestra selección para el vino de la semana es casillero del diablo carnes soñón año 2011 salud y será hasta una próxima oportunidad muchas gracias